Se dilata el caso Sobornos 2012-2016. Esta mañana la jueza Daniela Camacho fue notificada con una de las dos demandas de recusación presentadas por el expresidente Rafael Correa y el ex ministro Vinicio Alvarado. Con ello se suspende su competencia del caso y ya no podrá fijar fecha para que se reinstale la audiencia preparatoria de juicio. Jacqueline Rodas con más detalles. Desde este martes queda suspendida la competencia de la jueza Daniela Camacho en el caso Sobornos 2012-2016. Esta mañana fue notificada con una de las dos demandas de recusación presentadas por el expresidente Rafael Correa y el ex ministro Vinicio Alvarado. Con el proceso fuera de sus manos ya no podrá fijar fecha para la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio en la que iba a pronunciarse sobre los pedidos de nulidad y en la que la fiscal general Diana Salazar iba a presentar su acusación por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en contra de 24 implicados, entre ellos Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, varios ex ministros y también empresarios. Según el Código General de Procesos, una vez citada la demanda se suspende la competencia del juez. La admisión a trámite se da en tres días y luego se fijará una audiencia en un plazo máximo de cinco días. En esta diligencia la magistrada deberá presentar su defensa. Según la abogada de Vinicio Alvarado, si finalmente la jueza es recusada, se anularía lo actuado en los dos primeros días de audiencia. Porque podría ser que la señora jueza, en virtud de la recusación debidamente fundamentada que ha presentado esta defensa, sea separada definitivamente del conocimiento de la causa. Entonces, todas estas actuaciones que se están generando en este momento serían nulas, porque tendríamos que repetirlas con un nuevo juez. También puede ocurrir que luego de la audiencia de recusación no se acepte la demanda y la jueza Daniela Camacho continúe con la causa.